El proceso tiene como objetivo comprobar el funcionamiento de los colegios electorales, sus autoridades, personal de apoyo y metodologías para la votación popular. Hoy nos encontramos realizando la prueba dinámica, que pudiéramos decir que es la evaluación ya final para dar el listo verdadero a cada una de las estructuras que van a intervenir en el proceso. Hasta el momento, y desde las 6 de la mañana, están todos los municipios y la provincia movilizando a todas las autoridades electorales, a los colaboradores, los supervisores, los integrantes de los grupos de procesamiento de la información que van a trabajar y que juegan también un papel importante en la recepción de toda la información que proviene de los colegios, de las circuncriciones y que debemos procesar a nivel de la provincia. De esta manera, en Cienfuegos, los 754 colegios ya están preparados. En este ejercicio se pudieron activar todos los colegios de la provincia con sus autoridades electorales cada una con el rol que deben desempeñar. Se probaron además los planes de comunicación, de transportación, de alimentación, en un ejercicio que nos permite hacer ajustes de ser necesario en cada uno de los municipios y a nivel provincial, de manera tal que logremos garantizar todas las condiciones para el próximo domingo 25, el referendo no nos sorprenda con ninguna dificultad. El referendo de Código de las Familias carece de precedentes en el sistema electoral cubano, por ello la preparación resulta imprescindible para garantizar la transparencia del proceso. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.